Luego de dos años de ausencia, en el municipio de Villacorona se realizaron de nueva cuenta los Juegos Magisteriales organizados por la Sección 47 correspondientes a esta zona, la zona donde se encuentran los municipios de Acatlán de Juárez, Villacorona, Tlajomulco, Ixtlahuacán del Río, Ixtlahuacán de los Membrillos, solo por citar algunos. Ahí platicamos con el coordinador y organizador de esos Juegos Magisteriales, quien nos dio a conocer sus impresiones también, con el regidor Pablo Barajas, quien en coordinación con el ayuntamiento dieron todas las facilidades para que se pudieran realizar en este municipio. Afortunadamente el día de hoy la convivencia magisterial deportiva regresa, después de una pandemia de dos años de parar, estos son unos Juegos Magisteriales que se organizan en todo el estado de Jalisco. Hoy toca el turno a la organización que presido, que es la Organización 5 de Secundarias, en la cual aquí está presente una de mis compañeras representantes de centros de trabajo. Hoy exclusivamente le toca a 11 municipios, entre ellos Villacorona, de participar en esta justa deportiva. Pero sí, lamentablemente nos pararon la convivencia deportiva, lamentablemente por la pandemia. Pero sí, el 2020 ya estaba preparado también para ser aquí y se vino la pandemia y se suspendieron todos. 2021 por obvias razones ya no. ¿Son regionales? ¿Quién gane de aquí? ¿A dónde se va? Ay, mire, afortunadamente nos vamos y están invitados, por supuesto, y ojalá nos acompañe tanto mi amigo el doctor, regidor, Pablo Barajas, nos vamos a Puerto Vallarta, al municipio de Puerto Vallarta, el día 2, 3 y 4 de junio. Se vuelve el municipio de Puerto Vallarta un municipio completamente magisterial. Todos los maestros de todo el estado van a participar. Uno, van a echar porras a sus equipos y los equipos que ganen en cada una de las disciplinas son los que van a ir a representarnos. En el caso de la organización 5, sacamos 8 equipos de todas las disciplinas en conjunto para que represente a la organización 5 de las secundarias. ¿Cuántos maestros aproximadamente visitan Villacorona hoy? El día de hoy creo que vamos a romper el récord de la convivencia que tenemos aquí. Llevamos vendidos, a lo que me informan, hasta hace media hora, alrededor de 2.500 brazaletes. O sea, 2.500 personas están ahorita aquí adentro en el bainiario de Villacorona, maestros con sus familias. Y no contando que en las canchas de fútbol tengo, esas disciplinas se van a llevar a cabo a 5 minutos de aquí, pero ahí también van a estar unos, son 6 equipos por cada una, hablamos de unas 100 gentes en cada una de las canchas. Esta es una fiesta de los maestros, no solamente es el tema deportivo, sino también el tema de poder involucrar a la familia y por qué no, el tema de recreación aquí en el parque. Bueno, es eso lo que nos da Villacorona, afortunadamente, como lo mencioné en el acto inaugural, no es una decisión unilateral del secretario de organización que presido con gusto. Tomo a consideración, no me deja mentir mi compañera Brenda, la maestra Brenda, a consideración de todos los representantes de los 11 municipios, hablamos de toda la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tonalat, Laquepaque, porque les queda muy lejos. Tenemos Isla Huacán de los Membrillos, Isla Huacán del Río, San Sebastián también tenemos. Nos queda muy lejos y los compañeros maestros representantes eligen el municipio de Villacorona, pues porque nos reciben así como ustedes lo vieron, con el apoyo, por supuesto, siempre del gobierno municipal, en este caso, en la gestión que encabeza el presidente y el apoyo que nos da el doctor Pablo. Bueno, pues obviamente por eso es que los maestros deciden. Hay crítica, como siempre, por la distancia de los que venimos de Tonalat, su servidor viene de mi escuela, viene desde Tonalat, pero Villacorona nos queda una hora, entonces por eso es que vienen. La fiesta es para los docentes, pero aprovechamos, como usted bien lo dice, traer a la familia, la recreación, y por qué no les decía ahorita al director de seguridad pública, también recrearnos la pupila. No, pues agradecerle su presencia y el apoyo aquí al doctor, que muy amablemente nos ha apoyado en todo, y al maestro Jaime, como buen representante de todos nosotros, que gracias a él y a otro equipo de compañeros de nuestro sindicato, pues por hacer esta fiesta, ¿no? Puedo llamarle así. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Maestra, tenían dos años o tres años llevándose el primer lugar en básquetbol. Este año, ¿repiten o no repiten? Esperemos, sí, ya antes de la pandemia mi escuela ya se había llevado, pues creo que dos, ¿no? Habíamos ganado en básquet. Esperemos que este año no sea la excepción y que nos vayamos a Vallarta. Bueno, pues nada más agradecerle a la maestra Brenda y al maestro Jaime Maldonado por la invitación, y pues desearle el mejor de los éxitos a todos los maestros que tuvieron la oportunidad de venir a competir, darles las gracias por venir, y decirles, como lo comentó hace rato el maestro, que simplemente el venir a competir ya son ganadores. Entonces, les deseo el mejor de los éxitos y pues una cordial bienvenida al municipio de Villacorona. Y pues aquí estamos a sus órdenes, su servidor, Pablo Barajas.